Avisen de comportamientos extraños. Fortifiquen su hogar. Eviten el contacto con los infectados. Esperen a recibir instrucciones. Y en la mierda. Matar a esos hijos de puta. Esas son mis instrucciones. ¡Este barrio solía ser agradable! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Un centro de evacuación en un piso 50. ¡Ay dios! Quizá el helicóptero... Quizá esté hecho de chocolate. ¿Dónde está todo el mundo? ¡Hola! No puede estar pasando. ¿Hay alguien aquí? No puede estar pasando. No puede. Y yo creía que nos iban a salvar el culo. Parece que ha habido un cambio de planes. ¡Pareando el barrio barrio! ¡No! ¡Mira! ¡Mira el pati! ¡Me ha atrapado! ¡Aguanta! ¡No! ¡Pero! ¡Me cabe! ¡Tomeos eso! ¡No! ¡Hostia puta! Eh... Matar a los hijos de puta, ¿no? No he... llegado tan lejos... para morir ahora. ¡Vamos! 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 ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¡Vamos! 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 Tengo un mod puesto! Tengo una impada, tengo una skin cambiada de un personaje con la E Aquí no hay ninguna secundaria, solo puedes llevarte de aquí las primarias luego encontraremos alguno, supongo ¿Listo? Espacio. Control. Ah, y botón derecho no era apuntar. Era cuerpo a cuerpo. No puede ser un fresco de vómito. ¿Dónde? Tendremos que intentar avanzar esas cosas. Recarga. La R. Según ponen este mapa, solo Nueva Orleans queda en pie. Hombre, no querrás matar zombies a cariño. No está. Pues por el fuego, no. Así que no tengo que ver por dónde. Mierda, me vi un Charger. ¿Por dónde coño hay que ir ahora? Ah, por las ventanas, eh. Ya me acuerdo. No hay nada, ok. ¿Una botella de vómito? ¿Estás avanzando? Bueno, bueno. No hay nada, no hay nada. ¡Oh! ¡Oh, no hay nada! ¡Ah! vamos esto no tenía que ser así rápido pero si eres tú que te estás parando por las puertas no sé muy bien para qué zombies entre otras cosas pero por qué vas al fuego pues ya no lo hay vamos tengo adrenalina adrenalina la primera siempre la segunda es la que no tiene balas infinita el 4 si bueno tú que tienes ya me toca tu cuerpo vienes zombies hay que herrían dos me sigues ¿Por aquí? Hay un motiquín ahí, me voy a poner el mío Listo Era por aquí, ¿no? ¿Suena Joker por ahí? O igual escucho más Vale, me equivocaría con uno normal Opa Por aquí Efectivamente Ya está, ya está Hay una escupidora Vale Pensé que estaríamos más oxidados, la verdad Ya saldrán ¿Qué dices? ¿Qué dices? Quería otro Bueno, pues ¿Qué armará esto? Vale Vamos Vamos Bien, ¿estáis listos? ¡Cargando! ¡Rejala! ¡Rejala! ¡Te cargando! Eso de darle a Dr. Juan Pero una buena Un buen Un buen ¿Qué tal? ¡Tan todos! ¡Estoy cargando! ¡Eh! ¡Tidantes! ¡Irastra! ¡Atención! ¡Eh! ¡No! ¡Dios! ¿Cómo se? ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡Esto que llevo encima! Vale, puedes avanzar. ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Voy a cargar! ¡Listo! ¡Cargando! Ya llegó. Guay, infectados con trajes... ¡Por la puerta! Hombre, si supiese que me ibas a disparar no me pondría ahí. Me la llevo. ¿Ya tenías cóctel o qué? ¿Ya tenías cóctel o qué? ¿Te estás quemando tú sola? ¿Lograste salir de ahí? ¿Lograste salir de ahí? ¿Quieres acercar? ¿Quieres acercar? ¿Quieres acercar? Eh... Coja las píldoras estas. Vuelve aquí. Ah, vale. No te había oído. Detrás de mí. Ah, sí. Era por aquí. Espero que acertemos salir al centro comercial. ¿Qué es el caso? Vomit. Y esto es gasoso. ¡Ya, lo vacino! Ya, ya te vi las intenciones. Mierda. Lejos. Lejos. No tanto. Hay un boomer ahí abajo. Vale, ya no. No. Apaga luz. A ver, no la pusieron. No. No. Sale. Vale. Uy, está ahí. Dentro. No me asustes, Laura. Voy a subir escaleras. Vale. Botiquines aquí y demás. Y en algún lugar... ¡No, mierda! No me di cuenta de que era ella. ¿Cómo es que se? Otra, gracias. Madre mía. Madre mía. ¿Qué método era de pata? ¿Botellín? Con la E, como todo Y se lanza con el izquierdo No, pero... Ahí no, Laura, abajo Ah, pues sí Pues bueno Mira, parame Ni idea de qué juego es el skin que esté Suena boomer, ¿no? Suena, pero no lo veo Sí Recarga Para mí Y para otro Eh, eh Ayuda Vale, vale Era por aquí La U Que era por aquí, dicho Vale Es que ni te veo No sé dónde Ah, vale Arriba Vale, vale Se no te había visto subir Recarga Recarga Pero mana Churrasco, ¿no? ¡Ole! Vale Pues sí Bastante gratuito Sí, era todo un plan, ¿no? Atrás Atrás Espero Aunque no sé dónde coño está ¡Adiós! De momento voy tirando Pues pásamelas Botón derecho sobre mí Gracias Era arriba Soy el popas, eh Yo también Joder ¿Te acuerdas de lo del popas? Nada, ya me curaron Fuera de ahí Fuera Fuera ¿Dónde estaba yo? Perdón Estaba bronqueando al perro Joder Vuelve a darme No, vuelve a darme Te más o no Pobrecita Tú siempre tan diplomática No, mira Tú te pones Todavía me Te pones Me voy a dar Pistolas De hecho Deberíamos curar a Coach Si es que Ah, vale Coach Coge el puto botiquín Coach Venga aquí, hombre Ahí estamos Chico obediente Uy, mi arma favorita Perfecto Y ahora La mira láser Unas miras láser Aquí Coctel molotov Laura Si es que ya tengo una Hay que irle a Coca-Cola Y traérsela de vuelta Y traérsela de vuelta Pues No me acuerdo Ah, en la del fondo Claro, tiene sentido Vale Como antes No dejaba abrir Podemos bajar Cayendo Luego al volver Se queda más Vale Espera que lleguen los demás Listo Tengo Coca-Cola Se va a liar una buena Cójala Vuelve Ya, ya Nosotros sabemos el camino Tú, va, va Uy, una katana Pena que no me gustan las armas con vapor Cuerpo No, fue exagerada Eso Me pensaba que me ibas a proteger Te estoy protegiendo Avanza ¿Dónde estás? Ah, vale No te veía 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 Uy, se lanza cohetes y ahora podemos avanzar por ahí abajo. Y ahora seguramente venga un tank. Mierda. Gatillo flojo. Donde... si no hay un Charger... ¡Ay! Efectivamente. Vale. Con la rueda que tengo jodida voy a cambiar de arco. Nada, no pasa nada. Ya, aguanto al final. ¡Uh! ¡Qué fiesta! ¡Cuidado! ¡No! Bien, pero si no me lo tiras encima es mejor. Ya. ¡Para! ¡Le juro! ¡Recargo! ¡Ahí está! ¡Entrad todos! ¡Coach! ¡Pues no sois tan malos, tíos! Madre mía, qué vergüenza. Hostia, el coach. El coach está romped ahora. ¿Qué? Yo me estoy cargando. Joder. Ahí estoy. Vale, listo. Gargando. Recalca. ¡Cargando! ¡Dios! 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 Hay un splitter ahí Vale, ya no hay La mato a Alice No sé, yo lo que escucho es a pichos en general Había que subir Ah, hay un smoker, me parece escuchar Escucho mucha gente Hay que subir, creo Y el smoker Efectivamente Botón derecho, gracias Sí, sí, ya la veo Vamos por la izquierda mejor Y hay un splitter Ahí al fondo No, no, no Mierda Yo nada Me han vomitado encima Pupas total Soy el pupas total Por aquí abajo ahora Ahora creo que era bajar Tengo que confesarte una cosa Cogí una cosa por miedo Si me encuentras una bomba Te lo cambio Ah no, era un hunter Y aquí puede ser que hubiese que sube Está suena Sí, por aquí ahora Vamos, vamos Maniquí malo Una katana Pues las píldoras pa' mi Sí, sí, vamos No, smoke Hostia Tanque aquí Sal de ahí Que a melee Te desgracia Siga vivo Mierda Ya está Ya está Ya está Tienes pa' curarte No, no soy yo la música Están troleados ahí Metralleta Pero no había munición Ahí, ¿no? No Seguro que prefieres eso A llevarlo a miradas Hostia No lo veía Y me lo dices disparando ¿Me la cabez? Sí Porque estaba intentando matar a unos que ya estaban muertos Claro, mucho mejor matar a unos que ya están muertos Pero yo no sabía que estaban muertos Ya ¿Por qué veo? ¿Por qué quedó? ¿Qué pasó con Coach? Coach Ven Ven un momento arriba Sí Porque por algún motivo No se quiso mover El smoker escapó Pero bueno Vámonos Hostia Que radical eres Pero mira que eres cafre Pa' qué te separas Hay un smoker Pueden pasar muchísimas cosas Estando separada Era por la derecha o... Sí, yo creo que era Por el paseo Vale, cojo ya Pues no apunda Especial manco Hostia Hay un charger ahí Y me ha pillado Me lleva pa' lo fondo Gracias Voy a tomarme pastillas ¿Sobraron? No Ya se las pillaron Vale A saco Paco ¿Recuerdas cómo iba, no? Subir arriba de todo Y apagar la alarma Hacia las escaleras, Laura Esa ni el piso de arriba Hay que ir más arriba Me sigues Vale Mierda Ahí Algo aquí Ah, era un smoker Y un joker 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 Pues no estás suficiente Pero estabas muy lejos Entonces no me digas Que me estás siguiendo Estabas siguiendo Pero estabas muy lejos Pues si estoy muy lejos Dímelo pa' que despare Mierda Que está la alarma ahí, joder ¿Le diste la alarma? No, me traigan Bien Pues Guay O consiguen levantarnos O estamos muertos Ven que te curo Entonces que hago ¿Curo a otro? Vale, me curo yo No me acuerdo de esta parte ya ¿Qué hay que hacer ahora? Joder Upas total Me parece escuchar también un smoker Sí Sí A de esa No siguen nosotros O sea ¿Por qué esta parte? ¿Por qué está ahí? Joker 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 Tienes aquí un cocktail molotov Delante de mí Donde vomitó la cerda Hay una bomba casera Hay una bomba Y la están ignorando Pues si la siguen ignorando Hostia Dos por uno Ya Ya, ya Pero su planeta la necesitaba Da igual ya La pillo ya ¿Cómo lo haces? Y la mal utilicé Pero bueno Hunter Hunter Si estás a mele Da golpe de derecho Con el rato Vale ¿Dónde está el smoker? ¿Habrá que subir? Atención ¿Dónde estás? Que no te veo Ahí Apaga luz Apaga luz Vamos por el otro lado Por el otro lado Y no corras mucho Que estoy arrastrando No jodas Le intentamos disparates De este lado La probabilidad De que acabe viniendo Una horda Es grande Apaga esta luz ¿No? Correcto Ahora Me he pasado ya ¿Tú has pasado? ¿Tú has pasado ya? No te ha cogido el Charger ¿No? Vale Pues mejor para nosotros ¡Curre! ¡Curre! ¡Elis! 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 Quería ese punto Quería ese punto Por eso no entraba Madre mía Si lo pasamos así de mal Aquí Chaya Pero sabes lo que viene ahora Vale, ya estoy Me curaré Me curaré Pues vamos Pues vamos ¿A qué esperamos? Vámonos Recarga Recarga A la mierda El rescate ¿Alguna idea? Me da la sensación De que aquí No nos van a rescatar Y una mierda Vale ¿Alguien tiene alguna idea? Tengo una idea ¿Habéis visto los carteles Para sacarse una foto Con el coche De Jimmy Gibbs? Debe de estar cerca Solo tenemos que encontrarlo Y ya tenemos vehículo Para escapar Vale ¿Vamos juntos Y tiramos todo abajo Y después las recogemos Y las echamos encima ¿O cómo hacemos? Pues Como he dicho Vamos juntos Y tiramos las gasolinas Abajo de todo Y cuando tengamos todas abajo Te sigo Dirige tú Vale Te sigo Vale Pues echa Cuando acabes Esa coge la otra Y echa Cogiste la otra Como te dije ¿Qué has hecho? ¿Le has pegado la gasolina? No ¿Y así como quieres Que llenemos el tank? No lo sé Me coge la botón Quería cogerle Pues A ver si aparecen más gasolinas Porque si no Ya estamos jodidos Hay que subir ¿no? ¿Y por qué te estás metiendo Por ahí En vez de ir a las escaleras ¿Y cuál es el problema Con las escaleras? No suena bien Y Coach Se queda abajo Haciendo gilipollas Venga Coges tú Una Cojo yo otra Y vamos a llenar ¿Por qué demonios Coach Cuando le da la gana Se queda atrás? Hostia Bueno ha caído Te quedaste además Habías cogido Potequin Uy La dejaste arriba No hagas eso Sin mirar Porque luego Quedan en tejados Y no hay forma de coger Te estoy diciendo Que está arriba Un Charger me ha pillado ¿Dónde estás? Pues cuérate Entiendo que hay que subir Una planta Y ahí En vez de seguir subiendo Joder Por donde estábamos Ven aquí Y yo Un smoker Pues vamos a las otras Pero yo creo que Desde las otras Antes se podía hacer más Pero bueno Cuidado que hay un smoker Por ahí Vamos ¿Qué? Pero ¿Cómo te gusta arriesgar? Vale ¿Dónde estás? Que no te veo Subimos entonces Cogemos primero Las de la derecha O incluso Cogemos las de la derecha Las tiramos Y cogemos las de la izquierda Pero tíralo abajo Pero tíralo abajo Apuntando Apuntando Vale coge ahora Cogiste la otra Vamos Vale Vale Espera Espera Matamos el primero El tanque ¿No lo escuchas? Pues sube la música Que hacia lo ¿Dónde Coño Está ¿Lo has visto? Ah Ya lo veo Mierda 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 Sí Espera Quédate quieta Quédate quieta Quédate Que queda poco Vale Vale Dos más ¿Dónde están? Te sigo Pues habrá que subir Por un lado Y buscar por donde Cruzar al otro Sí mira Puesta pasar el ¿Se puede ir a la izquierda? ¿Desde aquí? ¿Me sigues? ¿Dónde coño se subirá? Sí Aquí Vamos otra vez Para el otro lado Pero Seguimos Sin ¿Qué va? Ya Ya Por eso estoy buscando Por donde subir Vamos al otro lado Otra vez Igual hay que subir Arriba No Arriba de todo Tampoco Ya estuvimos Es que no sé por qué no me seguiste Si te quedas más atrás Avísame No me Te lo dije Que estaba mirando Cuando avisaste yo ya estaba en Cuen Si voy delante Si voy delante Necesito saber si te par Bueno Menos de una piedra Tanque otra vez Pues igual para el tanque era mejor ir para abajo Bueno Yo te sigo Es que esto puede ser el mismo sitio de antes Abajo de todo me imagino O arriba de todo Como odio esta parte Vale gracias Ya me dieron unas Vamos 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 Lo tienes de atrás Lo tienes de atrás Te pego una hostia ¿no? Por eso decía que era mejor ir para abajo Pues me imagino que siguiendo a los demás hacia abajo Entonces morirán los otros Y luego nos matarán a nosotros Cuando hay un tanque hay que alejarse de coches Ponerse abajo de todo para no poder caer Y matarlo antes que nada Si no nos separan Y luego siendo menos Y que no damos nada Estas escaleras Tenían dos plantas Puede ser ¿Por qué dices estas Si estás en otras? Pues Yo no sé Yo no sé por qué dices Si cuando te estoy haciendo una pregunta Y te has ido por tu cuenta Donde te dio la gana Por donde demonios Se subirá allí En las otras escaleras Pero el ascensor no se puede volver a subir Pero el ascensor no se puede volver a subir No se puede perder No se puede ver Y es que no se puede perder A ver Ahí arriba A través de esa zona de ahí Si yo creo que Si que era por las Por las flivas tú antes creo yo Me sigues un momento Ya, ya, si yo tampoco puedo correr Tengo 4 de vida Hay un smoker en algún lugar ¿Qué es eso? Otro fallado Y aquí está cerrado también Me cago en todo Por las puertas nunca fue Ah, por el frente Por el frente, sí Ahí luego a la derecha Parece Te sigo, pero yo no voy a poder coger uno porque en cuanto me dé un golpe me voy abajo Pues eso, que no vamos a poder Tíralos abajo Coge uno y tíralo abajo Los tiramos abajo y los cargamos desde abajo Tíralos desde la pasarela Sí, pero disfobia No hace falta saltar, solo tienes que cliquear mirando para arriba Es un tanque No le dispares a la Pero por qué te quedaste en la skin Esta vez empezamos por los de arriba, ¿vale? Deja de retorzarte Te curaré ¿Quién coño es Jimmy Gibbs? Oye, Jimmy Gibbs Me estoy hartando de verle la cara ¿Por qué has estado curando ya? Porque nos tenemos que curar todos Pues entonces tengo yo el tuyo, ¿quieres que te cure? Vale, vamos Esperaste bien, ¿eh? O sea, te digo vamos y mucho después me lo dices Ya, pero lo que te digo es que si estás probando armas ¿Qué habéis es antes? Intentamos empezar por los de arriba primero Sí Será el Zaymer, ¿vale? No, nada Vale ¿Tiene alguna idea? Tengo una idea ¿No habéis visto las carteles para sacarse una foto con el coche de Jimmy Gibbs? Debe de estar cerca Solo tenemos que ir a la foto con los vehículos ¿Qué? Seguro que tú nos matabas a todos ¿Dónde? ¿Qué? No sé si es bueno o no, pero es un plan Recordad, no tienen el depósito en las ferias de coches Tendremos que buscar combustible En cuanto se abran las puertas Se ir pitando a buscar gasolina Vamos a repostar Sí Son una smoker en algún lugar ¿Eh? Sí No veo un hotel ¿Eh? Que no sabía que no se hagas el hotel Hay un hospital al fondo Vale Couch lock Hay píldoras ahí a la derecha Las coges Apuntas hacia arriba Y le das click Mira que le pegué tiros ¿Qué pasa? Test Test Tengo Ya Tengo Lo tengo La primera en la frente Yo ya la tiré, está abajo ¿Dónde está el tanque? ¿Dónde estás? ¿Estás en pie? El tanque lo maté ¿Pero coge esta botiquín? ¿Y por qué no lo usas? Bueno Pues no se me ocurrió ¿Le tiraste una granada a Coach? Solo ¿Suscríbete a mi? No tenemos tiempo ¿Aquí? ¡¿Que? 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 ¿Sí? ¡¿Que? ¿Vale? ¿Que? 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 No sé dónde estás, ¿eh? Vale Mierda No, me están matando Arriba de todo Un smoker Pues intentar salvar a coach desde arriba Porque tú cuando dijiste estoy en el coche Estabas tuya, sola Lo de ir al coche tú sola, no sé por qué lo hiciste Pues si no había nadie, ¿por qué vas sola? ¿Por qué no avisas? Pero si no avisas Es que nos separamos, ¿por qué no avisaste? Hombre, porque cuando dijiste estoy en el coche Yo ya estaba subiendo Si estoy yendo yo delante Y tú Si estoy yendo yo delante Y tú Y tú te separas sin avisar ¿Cómo quieres que vea hacia atrás? ¿Tengo que estar todo el rato mirando para adelante y para atrás? Pues sí, la verdad Pues sí, el momento está Pues muchas gracias Y a cuidar Bueno, pues tú también Alex, yo también cuídate mucho Tú también Tú también Tú ya les conoceré Un saludo para todos Pues sí, ya te digo yo Que si yo me conoceré es porque Les habré visto de pequeños ¿Eh? Sí Les habré visto de pequeños Pero no lo digo papá Ni siquiera conozco De la objetiva Tanto tiempo ya no he visto Vamos Se desdibujan Bueno, Johnny, pues No Ni a mí Claro Claro Y a mí tampoco O sea, gracias Porque Sí Y te va a costar Vamos a jugar con ella Sí Pues no te preocupes Pues ya te digo Una cosa Sí, una cosa De lo contrario Tendrás que maté Porque no lo hago Pero no lo hago Pero es un viaje De partirse el culo Porque tratamos Porque tratamos Los respuestas A correr Porque el patio De la dimensión Y ya Quería incinerar La bella crisis Como ninguno Sí Claro No, no No, no, no Pues nos sacamos Estaban mis abuelos Estaban mis abuelos Mi padre Sí Pues sacamos Sacamos Canto De... ... ... Échala Ya nada Tanto mi hermano que yo Y por eso Se acalició Nada, fuera Fue Era una Una Y Y Y A Entre este Que te estás tratando Es que no te estás tratando No, no Puede que no Te está Un poquito Y Por eso No Y No Pero No Vale No Si Borde Si Están Vamos Otra vez Por estas escaleras A cogerlas del fondo O este Hay un hunter por ahí Ahora sí que están, que vamos para abajo ¿Dónde está? Hostia, mal asunto Bien, éramos pocos ¿Pero por qué? Guay ¿Murió? Vale Vale, me alegro Vale Vale, muy bien Vale, llegará Vale, estoy aquí Pues sí, ya verás Pues sí, sí Pues sí, ya te he dicho Sí, por qué Por qué el hunter con No, la verdad es que Vale, mucho el último que te puedo Vale Vamos, vamos Yo Por el físico que lo quiere tomar ¿Por qué? Buena ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? No ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? Atención Cargadlo Yo que hay encima de mí Vale He pensado muy fuerte Vale Igualmente, Johnny Igualmente Hasta luego Vale Vale Vamos A las segundas escaleras Hacia arriba Da su dedo A estas del fondo Cogemos las cuatro Y las tiramos abajo Las cuatro, ¿vale? Y ahora vamos para abajo Ah, mira Cogemos estas dos también Y para abajo Vale Eso pinta mal Efectivamente Ya está Abajo A tirar todas las que hay abajo Vamos a limpiar un poco Mierda Un Charger Vuelve a darme un tema Tengo esta Lo llenaremos aquí Hecho Lo tengo Con las del fondo Creo que ya estamos Matamos al tanque Y vamos a por las del fondo Si, no escuchas la música ¿Qué volumen le tienes puesta a la música? Mierda A Hostia padre Esa pastilla de ahí Cundida Baster 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 Vamos que lo conseguimos Que se esperen Si son las 8 y cuarto, por Dios Vale, voy a tirar un molotov ¿Dónde? Muy bien Que casi nos cortas el paso donde tenemos que ir ¿Estás seguiéndome? Es que te iba a dar las pastillas, pero bueno Vamos ya para el coche Que lo completamos ya Joder ¿Cómo odio esta parte? 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 Gracias.